Estamos muy contentos porque usted está llamando, porque a usted le estamos haciendo su parodia y recuerde que todo está en Faranduleando con el Gordo en el Facebook. Mensaje desde Nicaragua, Julio César Pérez Cuadra en sintonía de Faranduleando con el Gordo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Mi nombre es Gerardo Madrid, yo soy el director del Maniche 2000 y les escucho desde hace tiempo, desde hace rato, quiero felicitarlos. Gracias, gracias. Y me regalen una cosa para irme para el Monte Campana, un buenito ahí por calle Hernández, estamos una vez. Sí, ya se lo ganó don Gerardo Madrid y ojalá que este sábado, no, este sábado no, porque este sábado estamos en Monte Campana, pero el próximo, vamos a estar en Monte Campana para que la gente sepa, con seis o siete modelos haciéndoles fotos desde las diez de la mañana y a las dos de la tarde hacemos programa, así es que los invitamos a todos a estar con nosotros y a usted don Gerardo, cuando usted quiera, nada más me llama para que venga aquí con su mariachi para hacer una actividad bien bonita desde aquí desde la radio. Una buena idea, vamos a ponernos de acuerdo. Claro que sí, don Gerardo, mi teléfono es 88385102. Permítame para apuntarlo. Claro, 88385102. 88385102. 0-2, perfecto. Cántale a don Gerardo Madrid, después de esto, vienen los comerciales, vienen los comerciales después de esto, viene Capeche para Gerardo Madrid. Oye, don Gerardo, que la pasa muy feliz, el mariachi 2000, ay, para don María de Ortiz, ay, que yo le digo que está contento, porque va para Monte Campana, el señor está contento a gozar fin de semana. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Esto sí está nuevo! ¡Esto sí está nuevo! Y ahora que le digo, estrenando el año nuevo y ahora nos vamos a pasear a Monte Campana, a vacilar y el sábado no debemos estar. En Monte Campana, con seis modelos nacionales. No se lo pierda. Recuerde, todos quedan faranduleando con el gordo en el Facebook. Con Gerardo Madrid, del mariachi 2000, y le digo decir, que la pasa es feliz, que los comerciales están esperando y ahorita mismo está resonando, sonando, 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 sonando.